¿Qué hizo? Andrés, que te toque la del Spiderman, te quería dar una de My Little Pony, ¿verdad? Acuérdense, en la frente y en la noca, por favor, me gusta hacerlo así, y en la frente y en la noca todo para abajo. Gracias, hermano. Eva has coins. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video